En DACA, el canciller argentino Santiago Cafiero prometió este martes en nombre de su país apoyar el desarrollo del fútbol en Bangladesh de todas las formas posibles. Esto como una muestra de agradecimiento por el efusivo apoyo que los bangladesíes dieron a la albiceleste en la Copa del Mundo de Qatar. Cafiero visitó este martes la Federación de Fútbol de Bangladesh. Ambas naciones acordaron la cooperación futbolística para desarrollar la selección nacional, el arbitraje, entrenadores, la visita del equipo y aprovechar las instalaciones de entrenamiento en Argentina, según informó la Federación Bangladesí. El anuncio está precedido de la reapertura este lunes de la Embajada del País Suramericano en Bangladesh, cerrada durante la dictadura militar de Jorge Videla. Un anuncio que, según el canciller argentino, estuvo motivado por el inmenso apoyo que los bangladesíes dieron a Argentina en el Mundial de Qatar.